Hola a todo el mundo de YouTube, somos Kelasen y Merck. Merck. Hola, yo soy Merck. Él es Merck. Y estamos aquí en un gameplay haciendo un live de Diablo 2, en el cual yo tengo un bárbaro y él un amazona. Mi bárbaro utiliza espada y escudo con habilidades defensivas. Y la mía tiene un buen culo. Sí. Vale. Aparte de eso, las habilidades defensivas son para aguantar lo máximo posible, ya que estamos utilizando personajes incondicionales en Battle.net. Que para quien no lo sepa, significa que cuando tu personaje muera, morirá. No habrá matcha atrás, no resucitará. Eso es. Sin respawn, ni continuar, nada de nada. Ya te puedes ir creando tropejota si mueres. O rompiendo el ordenador, también. A no ser que te pases como esas personas que mueren con un personaje incondicional y se pegan la vida en el chat. Sí, bueno. Vamos a limpiar las salas de la muerte. Como primer vídeo, la inauguración del canal, ¿no? Eh, pero si aceptas la party, a lo mejor iremos mejor. Nah, sin party, tío. Bueno, venga. Bien. Bueno, la verdad es que parece que no mucho, pero esto se pone bastante emocionante en determinados momentos. Cuando te están atacando 200 no muertos y tu vida está a niveles inferiores a la mitad, se suda bastante. Hombre, yo la verdad es que no sudo. Pero si tú sudas, bien party. Sí, bueno. ¿Por qué no les hablas un poco del canal, de lo que van a encontrar, de lo que es... Pueden ver aquí. Bien, aquí queremos innovar un poco respecto con los vídeos de... O sea, gameplays en general, comentados en castellano, con el fin de ayudar a todos los que quieran iniciarse en un juego o quieran comentarlo y ver cómo juegan otras personas. Eso es. Hemos pensado que hay muy pocos vídeos comentados en castellano y queríamos... Bueno, pocos vídeos comentados en castellano de Diablo 2, Warcraft 3, por ejemplo, que son a los que nos dedicaremos. Ya que de otros juegos hay bastantes cosas. Así que, bueno, espero que si os gustan estos juegos y tal, os paséis por el canal porque... Encontraréis cosas bastante entretenidas, gameplays de Warcraft, Final Fantasy Dissidia... Y no sé, todo lo que se nos vaya ocurriendo, ideas que nos podáis dejar en los comentarios... De todo un poco. Están como moscas. Sí, los mercenarios están más tochados que nosotros, la verdad. Ya. Sí, se nota. Bueno, este juego, para los que no lo sepáis, está todavía muy en uso. Hay una comunidad, sobre todo inglesa, bastante activa, ya que bueno... Aunque españoles hay bastantes también. Siempre hay mucha gente activa en el chat que te ayuda y que hace cosas. En general es un juego bastante activo para su fecha de lanzamiento que fue hace bastante tiempo. Dez años, ¿no? Si no me equivoco. Aproximadamente. ¿Cuándo es? ¿Del 98, Diablo 2? Puede ser, sí. Pues ya veis, un juego del 98 es todavía un hito. Un juego que marcó la historia. Que por cierto, enseguida va a salir Diablo 3 y... Yo, por lo menos, estoy ansioso por hincarle el diente para subir gameplays y tal. Y yo, por desgracia, no podré jugar. Sí. ¿Cómo explicarlo? Explicalo tú. En cuatro palabras, mi ordenador es una mierda. No, espera, eso es en cinco. Sí, nunca se te dieron bien las mates. Bueno, la verdad es que es bastante complicado hacer un live de este modo de juego cuando sabes que tu personaje puede morir en cualquier momento. Bueno, este gameplay hemos decidido hacerlo porque a mí me quedaba poco para subir de nivel. Como bien habéis podido ver, que me he subido la fuerza. Realmente no estoy siguiendo ninguna guía ni nada por el estilo. Estoy yendo un poco a ciegas. Así que... Yo en un principio comencé a seguir una guía, pero me parece que no era lo más adecuado. Flecha dirigida. Y estoy planteando cambiarme a Jabalina, pero no lo tengo muy claro. Si alguien pudiera ayudarme... ¡Vamos, apura el DPS! Sí. Bueno, si alguno tenéis algún consejo para llevar a nuestros personajes, podéis dejarlo en los comentarios, mandarnos mensajes, lo que queráis. Porque la verdad es que sin duda vendrán bastante bien, ya que los personajes incondicionales hay que saber tratarlos. Y aquí... Bueno, hemos tenido bastante suerte de encontrar tan rápido el cofre. Si os preguntáis por qué no han aparecido los cubos chorádricos, es que los habíamos cogido anteriormente. Eso es, aquí veis la web completa. Y bueno, esto ha sido todo en el primer live de... ¡Una runa! ¡Mía, mía! ¡Maldito! ¡Mía! Muy bien. ¡Huya! Esto ha sido todo en el primer live de... ¿Cómo se llamaba el canal? Es broma. ¡Overloading 1000! Espero que os haya gustado y que os paséis. Si os ha gustado, like. Si no, dislike. Obviamente. Un saludo y nos vemos. Adiós.